Hola queridos amigos, hoy vamos a hacer una pequeña columna de colores. Bueno, ya hemos colocado una bolita de agua aquí abajo, la hemos anudado y vamos a bajar nuestro Curly. Bueno, ya teniéndola así, unimos los colores, si ustedes saben, como los unimos. Por si hay algunos que son nuevos y no saben, solo vamos a unir dos así y dos así y listo. Pasamos a la vuelta, ahí está. Bueno, vamos a coger y poniendo los colores del mismo, que vayan cayendo, color con color. Bueno, aquí tenemos el otro, vamos a colocarlo, bajamos y subimos. Y aquí vamos a cerrar, listo, y encondemos esto. Bueno, yo tengo aquí un arbolito anudado con 260 y le voy a poner este. Lo vamos a poner, así. Y luego, listo, igual de este lado. Pasamos, pasamos, cruzamos, y ponemos, así, lo vamos a poner. Bueno, y ahí está. Pueden poner los colores que quieran, si quieren lo pueden dejar así. ¿Por qué el 160? Porque eso no hace más fácil si lo queremos girar. Y bueno, así lo ha quedado. Vemos así. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!